¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenido en otro episodio de Trends in World y aquí estoy en este que va a ser el último capítulo, ¿vale? Que vamos a hacer este que es el Cumberland Switchback, rampa en zigzag. Pone, juegue libremente por la terminada de Cumberland sin objetivos y limitaciones. Ah, vale, o sea que me dejan hacer lo que yo quiera. Vale, pues eso es perfecto porque yo lo que quería hacer era hacer algunas locuritas, ¿vale? A ver si podemos estampar el tren o lo que sea. Así que, amo a ver... Tururú, tururú, tu, turururú. Cumberland Switchback, rampa en zigzag. O sea que esto es un... Sandbox, puedo hacer lo que me salga a mí de los Wicks. Wicks, 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 tururú, tu. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? No puedo estar al lado de un tren, loco. Sí, estoy donde yo quiero. Vale, perfecto. Hay mucho tren, tío. Y este tren lo podemos sacar a algún sitio. Piripi, piripi. Voy a subir más este. A ver. Vamos a subir. Pues nada, este capítulo va a ser más de... De hacer un poco el loco. A ver si podemos... Piripi, piripi. Esto fuera, esto fuera. Esto pa'lante. Y ahora... No, al revés. Ahí, ahí, a tope, a tope. Vale, aquí tenemos el mapa. Vale, aquí hay un tren. Ok. Recto, recto. Esto que se le ve que pasa. Esto es pa' girar. Ok. Vamos a 103, chaval. Igual me ha pasado. ¡Prenas, saco, hostia! Ahí. Hostia, igual aquí si hubiera ido a mucha velocidad, podría ser que hubiera volcado. Porque esta curvita tiene tela, ¿eh? Pero le está costando, ¿eh? A ver, un momento que vea esto. Vale, sí, tenemos que volver por ahí. Tenemos que volver. Sí. Sí. Vale, quiero estamparme directamente contra este, así que... No, esto no está bien. Así, así. Vale, ahora sí. Ahora se ha tocado en marcha atrás. Vale, bueno, vamos a estamparnos un rato. A ver qué pasa. Esto ralentí. No sé si pasará algo, ¿eh? Igual el juego no tiene colisiones, ni daño, ni nada, tío. No lo sabremos hasta ahora. Hasta dentro de un minutillo, así, o menos. Cuando nos estampamos, me voy a dar otra velocidad. ¡Velosita! Vamos a verlo desde... Desde aquí. Había uno que era este. Más o menos así. Con esta cámara. Vamos a seguirlo. Vale, tiene que venir por aquí. Creo que vendrá por esta. Tiriti, tiriti. Tucutucutu. El chucuchu del tren. El chucuchu del tren. Tiriti. Ahora tiene que ir... Por esta, a la derecha. Y ahora tiene que tomar recto y luego la segunda a la izquierda. Ahí vamos. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Frena! Que lo he puesto mal, tío. No me jodas. Pero si lo había puesto bien, loco. Ah, eso mierda, tío. No me he dado cuenta de este. Eh, fallo de escenario. Rebase de señal cerrada. ¿Cómo? No me digas que cuando me estampe o se me salga el tren o lo que sea del carril, va a poner esto. Me va a sacar de la partida. Pues vamos a coger este tren. Vamos a ir a saco porque ya he visto que allí había un giro muy a saco. Vale, en una zona. Vamos a ir a tope. A ver si el tren descarrila. A tope, loco. Vale, tú vienes, eh. A ver, vamos a ir... La zona de descarrilamiento debería de ser... Por aquí. Creo que es aquí. Este giro igual es muy bestia. Aquí. Así que vamos a verlo. Venga, tú puedes. No descarrila el mierda. Hombre, si sigue recto, esta curva es... Es jodida, eh. Venga, tú puedes. Esta curva... Bueno, tampoco es tan jodida, tío. Mierda. No es tan jodida. Frena. Por cierto, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde? ¿Dónde he llevado estas vías? ¿Te he dado una vuelta o qué? Lul. Dios. Me gustaría buscar una zona donde gire a saco. Pero me parece que no hay. Me parece que aquí no hay, tío. Pues nada, mira. ¿De dónde estamos? Estamos en esta de aquí. Ok. Vamos a intentar estamparnos con... Seguimos recto. Seguimos recto. Esta... A ver. Esta tiene que ir para arriba. Exacto. Esta va... Justo por aquí. Esta va justo por aquí. Esta va... No, esta tiene que ir para arriba. Ahí. Entonces hace así. Esta no. Esta tiene que ir por abajo. Esta hace así. Y esta... Ahí. Quiero ver si se puede estampar o ver qué pasa. Pero el descargillamiento lo veo difícil, ¿eh? Gira. Venga. Tú puedes. Sigue loco. Gira una. Derecha ahora. Venga, 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 venga. ¿Qué mierda ha sido esta, loco? ¿En serio? ¿Qué basura, chaval? Pues de simulación tiene poco. Me cago en la puta. Hostia, que se ha enganchado y todo. Venga, hombre. Ahora me toca desengancharlo. Se ha enganchado, se ha enganchado. Ahora, tío. Ahora se mueve para atrás. Claro que sí. ¡Qué puta mierda! Yo quería volcar o estamparme contra algo, pero no ha servido. Bueno, mira, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a estamparnos contra... Este va recto. Lo echamos para atrás y nos estamparemos contra eso, tío. Pero no sirve de nada, tío. Vaya basura. Ya me va a adicionar totalmente el juego. Joder. No me jodas. Espera. Ralentí. No tiene sonido el juego ahora, ¿eh? Me parece que nos hemos cargado el... Bueno, este tren no va, no sé por qué. Pues nada, cogeremos otro. Es que ni se han volcado, ni se han hecho... Bueno, solo se ha jodido un poco el tren porque no funciona. Y nada más. Ese tren se ha ido ahora para allá, no sé por qué. Si está moviendo solo. Bueno, este es diferente al que teníamos allí, pero bueno. Creo que corre un poquito menos, puede ser. A ver que mire el... Vale, viene por aquí. Bueno, mientras siga recto y vaya hasta ahí es igual. Entonces, ya estamos. Dale, caña, loco. Mira esa mierda ahí de tren, que se ha jodido. Madre mía. 108. Falló de escenario. Tío, vehículo descarrilado. ¿What? O sea, que sí que ha descarrilado el tren. Sí que ha descarrilado, pero... Me saca del escenario. What the fuck? ¡Qué basura! Vale, pues estoy aquí otra vez y... La verdad es que no sé qué hacer, tú. Porque no sé, no hay colisiones ni nada, tío. Lo viste, me puedes tampar contra esta pared, ¿no? Vamos a intentarlo, aunque me va a sacar de la partida fijo. Es que fijo, chaval. Frena, 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 tranqui. Bueno, me estaba frenando. Mira, este tiene que ir al revés, exacto. Y este tiene que ir... Por ahí. Y este recto ya está. Vale. Y ahora vamos para allá. Vamos a poner la cámara aquí esta vez. Ahí va el trenecito. Ahí el trenecito. Pone 16 kilómetros por hora. Vamos a 60. Va a descarrilar. Va a descarrilar fijo. No descarriles todavía. Y ahora para la derecha. Y va a descarrilar. No descarrilar. Vamos a 90, chaval. ¡Venga, tú puedes! ¡Cómete eso! ¡Que explote! Solo quiero que explote una vez. Y estaré contento. ¡Venga! ¡Coño! Esta vez sí que se ha salido. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Voy a poner lo que es la cámara por fuera. Porque he visto que se ha movido el tren. Pero no sé si se ha llegado a descarrilar o qué. Así que vamos a intentar hacerlo otra vez. Lo llevaremos hasta el mismo sitio. Sí. ¡Vamos para allá! Aunque sí. Igual descarrila porque está más velocidad que antes, tío. Vamos a ir siguiéndolo. Así por aquí pasa. Sí. Vale. Corre, 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 corre. Ahí viene. Ahí viene. Guau, si se queda en el mismo sitio. ¡Puta basura de juego! No me jodas, tío. Vale. Y la última cosa que voy a hacer va a ser enseñaros que... Que alguno me ha dicho que intente coger la locomotora y dejarla en marcha y bajarme. Y creo que eso no se puede hacer. Yo creo que ya lo intenté en un capítulo. Y no me dejaba por... ¿Por qué no me dejaba? Espera, esto para atrás, esto para atrás, esto para adelante. Vamos a ponerle un velocidad así de... Bueno, dale caña. Pero a ralentí. Y a ver si puedo bajar. ¿Puede cerrada? ¿What? Si ahí sí puedo bajar. Porque está el ralentí. A ver si a máxima velocidad puedo bajar. Igual si le meto caña y pongo ralentí, igual sí que me deja bajar. ¿Puede ser? Ralentí. No me deja. No me sale la opción. Ah, cruce abierto. Esto... No me deja bajar. Tiritiritiritiriti. Dejame bajar. Tiritiritiriti. Ahí. Sin seguridad, loco. ¡Soy el rey del mundo! Ya cómo voy, tío. Madre mía. Qué velocidad. Pues nada. Como veis, no puedo tirarme ni nada, tío. Me voy a saltar ahí. ¡Weeey! Y matarme. Y luego de este tocaría el Hospital Simulator. Qué re hambre que no se constipa el tren. Así me gusta. Tampoco es tanto loco. Pues nada, gente. Voy a dejar lo que es este vídeo por aquí. Va a ser un poco cortito, pero es que... Tampoco hay mucho más que hacer. La verdad. No me deja tirarme. Ya hemos intentado lo de la colisión y tal. Y ya he visto que... Que el tren ni se sale de la vía. Si se descarrila el tren directamente te saca de la partida. Así que nada. Dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado lo que es esta serie. Esta miniserie. La verdad que me ha faltado un par de escenarios para terminarlo. Pero es que... Era demasiado tiempo, la verdad. ¿Guau, te acaban de crecer las flores o me parece a mí? Sí, crecen las flores, tío. Mira cómo crecen. ¿Guau? Eso está rojo, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir... ¿Qué puede pasar? Que me eche de la partida. ¿No cuánto coche? Madre mía. Rebase señal cerrada. Ah, muy bien. Así me gusta. Claro que sí. Por nada, como he dicho, me voy a dejar esta serie por aquí. Me faltaban... Tres. De verdad, eran tres. Pero es que son casi dos horas ahí de viaje paso, tío. Es demasiado tiempo para esto. Pero bueno, ya veremos qué otro simulador subo en los próximos días o semanas. No sé, cuando vea algún simulador que me interese, lo subiré, ¿vale? A ver cuál es mi nuevo trabajo. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale un likeazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.